Nuevecito que tenemos que se llama, se titula, tú eres mía, vamos a bailar, lo que vamos a bailar lo nuevo, dice Oye que bonito tema, este lo nuevo, nuevo Y quien eres, se quede parado niños, agarrense pareja, vamos a bailar lo nuevo, nuevo Este tema que se llama, se titula, chiquita, tú solo eres mía, lo nuevo, vamos a bailar Oye como me gusta esta rolita, se llama, tú eres mía, lo nuevo Grupo Guateque, mi carnalito alto, escucha Piensa que mañana nuestro amor regresará Así se baila esta noche Mañana juntos podemos soñar Tú eres mía Y cuando te encuentre el corazón te entregar Brábale mi pluma a TV Tonto Como baila la gente de Terrenate Jamás me Un destrano Tú eres mía Eres la mujer que ha Eso viene para el canal de Youtube Corazón De Puma TV Tú eres mi Y es por eso Esa noche se la dedico a mi canal en Rostrudo Mi amor Se la invito Se la brinda Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido Y cuando te encuentre el corazón te entregaré Pronto nos veremos y jamás me maré Esto se llama, tú eres mía Tú eres mía Eres la mujer que hace vibrar mi corazón Vamos a bailar un tema de estreno Tú eres mía Hoy es un destreno Allende es un éxito Por eso yo hoy te entrego todo Así se llama Tú eres mía Eres la mujer que hace vibrar mi corazón Y es Y tú me suena ¿Quién? 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 Pura tierra fría mi hermano Allende es Luquita la Bella Vamos a bailar esa noche Cuando yo esté lejos al Señor le pediré Que te cuide mucho y contigo siempre esté Tú eres mía Eres la mujer que hace vibrar mi corazón Vamos a bailar esta noche Te mandamos Piensa que mañana nuestro amor rey Sobra el maldito monte y el furcio Piensa que esta noche mi carna Juntos podemos soñar Es un tema nuevo Y cuando te encuentres Esto se llama tu belleza Fregaré Lo nuevo de lo nuevo Tonto nos veremos Y jamás me marcharé Tú eres mía Eres la mujer que hace vibrar mi corazón Una cumbia que nace en Toluquita la Bella Allá del Estado de México Y es por eso que hoy te entrego todo mi amor Sabroso Ese grupo huatequi Y carnalito alto Escucha Así se baila Y en mi tierra Clasgarita la Bella Y cuando te encuentres Queremos que salga Nuestro saludo En la página de Salidero Para el Puma Ahí sí para el Puma Publicia es pajarito Hazlo tu novio Eres mí Es de Terrenante Allí siempre contigo Gitano Eres que hace vibrar mi corazón Esa noche toda la gente Ha oído Chelsea Tú eres Manuel y Ulises Ya son novios Yo soy yo y te entrego todo mi amor Ulises En Puma Y agarró su pajarito ¿Cómo suena? Guatequé Cuando yo esté lejos al ser Una cumbia que viene desde el Estado de México Es el grupo huatequi Tú eres mía Así se llama Eres la mujer que hace vibrar mi corazón Tú haces vibrar mi corazón chiquita mía Tú eres mía Simplemente serás mía Y es por eso yo hoy te entrego todo mi amor Oye que es sabroso el cielo Oye que es sabroso el cielo Que es sabroso el cielo Ya se va Lo que te dice sea Ya se va Tú eres mía Tú eres mía Desde Zacateco Trescana Eres la mujer que hace vibrar mi corazón Sí señor Tú eres mía Esto se llama Tú eres mía Es por eso yo hoy te entrego todo mi amor Oye que es sabroso el cielo Oye que es sabroso oye que es sabroso Ya se va Oye que es sabroso oye que es sabroso el cielo ¡Ay, sacoche!